Por permitirnos a través de ustedes contarles a nuestra ciudadanía de la Feria de Artes y Oficios Cartago Hecho a Mano que se va a realizar del 16 al 20 de diciembre. Es para nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía una gran, gran, gran insistencia en que este proceso de reactivación económica de todo esto que nos ha traído la pandemia, es un buen momento para que nuestros artesanos, nuestros artistas muestren a la ciudad y muestren a sus visitantes todo lo que Cartago hace a mano. Este evento lo tendremos en el parqueadero del Coliseo de la Isleta del 16 al 20 de diciembre, les recuerdo, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Así que nos esperamos para que apoyemos a los artesanos, para que disfrutemos de un gran evento y en la noche de 4 a 8 de la noche va a haber presentaciones artísticas de los grandes artistas de la ciudad de Cartago.